Vamos a ir ahora a Medellín, porque hay muy cerca de la capital antioqueña, en el municipio de Caldas, al sur de Medellín, se registraron fuertes enfrentamientos hasta la medianoche. Los transportadores de este municipio antioqueño dicen que no aguantan un bloqueo más. Catalina Botero estuvo ahí del lado de la gente y nos cuenta con qué historia se encontró. Catalina, buenos días. Alejandra, buenos días. Así como usted lo menciona, del lado de la gente, esta batalla campal se registró durante varias horas en el municipio de Caldas. Enfrentamientos entre los manifestantes y el ESMAD, los gases lacrimógenos, dice la comunidad, que afectaron a niños, adultos mayores que residen en este sector. Pero un efecto colateral también de estos bloqueos están siendo los transportadores. Un grupo de manifestantes bloqueó y prendió fuego en esta vía del municipio de Caldas, en el sector La Playita. Un video registró el momento en el que arrojan piedras al ESMAD y la persecución y enfrentamientos. Defensores de derechos humanos aseguran que hay varios heridos. Tenemos el reporte inicial de algunas personas heridas, agredidas por parte de los uniformados, daños en bienes ajenos por parte de los uniformados, la obstrucción a la misión médica. Una vecina del lugar hizo denuncias de afectaciones contra su vivienda. ¡18 de mayo! ¡Los policianos acaban de aclarar a los niños! ¡18 de mayo y no es mi ventura! La vía parecía toda una batalla campana. ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Señor mío! La misión médica denunció que en medio de los disturbios no le permitían ingresar para atender los lesionados. Personas que no quisieron identificarse, pero que se movían en varias motos, de cinco a siete motos más o menos, no los quisieron dejar pasar. Les dijeron que si querían pasarse tenían que quitar cualquier objeto que los identificara como personas que prestaban servicios de salud. Estos bloqueos también tienen muy afectados a los transportadores intermunicipales, que aseguran que la pérdida supera los 15 mil millones de pesos y dejan a algunas empresas a punto de declararse en quiebra. De esas 53 empresas, consideramos que cerca del 25% estarían próximas a declararse en una insolvencia económica por la situación actual de la economía en estas empresas. No es fácil. No es fácil porque, como ustedes lo pueden ver, nosotros somos transportadores, donde van gente de edad, niños, y uno siempre tiene temores. Pasan muchas cosas, unos recorridos de ocho horas se vuelven de 30, de un día, de dos. Los conductores se están fatigando mucho con esto por la inseguridad y por el cansancio. Transportadores afectados le piden al gobierno auxilios y una ocupación del 100%. Cerca de 5 mil conductores antioqueños están viviendo casi que un viacrucis en las vías del país. aseguran que están trabajando un 40% y además los usuarios que toman la decisión de viajar se han disminuido hasta en un 60%. Así que lanzan un SOS al gobierno nacional. Información que entregamos desde Medellín, Catalina Botero, Noticias Caracol.